Hola Youtube, bienvenidos al capítulo 12 de Battle of Battle of Battle of Battle, yo creo que ya es el último mundo, aún no sé si ya es el final final, entonces yo creo que voy a intentar completar todos los trofeos, o no sé que voy a hacer después, bueno no tengo ni idea así que no sé, bueno vamos a ver con el capítulo 12 que está ya, ok Ok, vamos a... al capítulo 12, a ver, de qué es esto, algo tiene que ver con esto, ¿no? Pues vamos a darle, ¿no? Ok Ay, perdón Ahora sí tengo unos moquillos Ay, 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 ok gente, creo que este juego ya lo vamos a acabar, creo que mínimo son como 14 capítulos yo creo, mínimo, no sé, unos 17 mínimo, no, 16 mínimo Creo, eh, no sé, la verdad, no tengo idea Vale, capítulo 12, el hombre al que nadie, al que nadie ve Al que nadie ve Ok Ok, voy a usar uno Como para... No sé, vamos a usar el que... No sé, este O el este No, vamos a acertar, sí se... Se cansa No, yo digo que sí Vamos a agarrar este No, 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 no Ahí está Nada más este Ok Vamos a ver qué sucede en esta parte Ok El piso se mueve Ok Ok Vamos a desbloquear el primer disfraz Aspiradora lanzadora No mames Qué mamadas Y este no salta Qué bueno que agarré uno que salte Bueno Ah, es un viejito Ok Ok Ok, hay otro disfraz ahí Toma No Perdí el disfraz Qué tontos se murieron Con las explosiones Bueno, vamos a ver Qué es este Hombre invisible Ahí está, mejor Portador Portador sea invisible O visible Cuando le gana No sé qué Ok, voy a recoger la llave Ah, se le acaba el tiempo Ok Muy bien A ver, aquí qué hay Ah, esta parte está fácil Ok 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 Aquí hay un huevito Muy bien Y aquí qué hago Ah, ok Boliche No No me dan Trofeos Entonces No es necesario Ok Ok Faltan Otros A ver Y como Carajos Ok Ah, ya los vi Jaja Yo me subí Vale Vale Ahí está Ok Ok Hay muchos Este Hay muchas Gemas WTF Oh, WTF Ah, se volteó ¿Y qué pedo? La música está buena Como Es como Algo siniestro ¿No? Ok Aquí la está La inspiradora Ok Ok Vale Palición Toma Ok Perdí el disfraz De nuevo Ok Una plataforma Arriba A ver Vale Supongo que aquí no hay trofeo ¿Verdad? Ah Ya sé ¿Quién podíamos usar ahí? Al que usa el hielo A ver A ver Ok Vamos a agarrar Esta ¿Dónde está? Así Así Y así Puedes subir ahí arriba Quiero ver si hay Si hay este Ok Ok Bueno, aquí no hay nada Solo son No Maldición Ok Ok Este salta Poquito No Bueno, ya Son puros gemas Así que No hay nada Ok Eh No Maldición Perdí ese disfraz No lo puedo creer Ay no Ok Vale Solo veo su sombra No puede ser No puede ser Ok Solo voy a A pasar esta parte Y a la chingada Ok Vamos Maldición Oh No puedo No puedo No puedo Cargo 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 No puedo hacerles nada Si los disfraces Ok Ay 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 Voy a tener que correr Ahora Mientras se caigan Espera Que hay uno Vale Este es el Cuarto Ok Ok Creo que me deshice De ellos Ok Ok No ¿Y qué pasa después? Ah Ok Ok No ¿Qué onda? Si le frené Ok Vamos a usar Uno que ataque Y que salte también Obviamente Ok Es la primera vez Que pierdo En serio No Vamos a usar este No 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 A ver Ya Ya ven O sea No puedo creerlo Estoy perdiendo disfraces Wey Ok No lo puedo creer Si tuviera el gato Fácil No lo tengo Tengo una idea Mejor Agarro La oveja Así de fácil Ahí está Ahora sí Aquí me van a agarrar A putazos Vale Este es otro Ah Esos son castrosos Uy Uy Ahí está Falta uno Falta uno Adiós Adiós Al fin Que se va a voltear La habitación Está cagado Los disfraces Me hubiera gustado Que se les diera La cara Del Del muñeco Ok Vale Aquí voy a esperar Ya ven Aquí se empezó A trabajar O sea Vale Aquí tengo que hacer algo ¿Verdad? Vamos a agarrar Otra vez Este Ok 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 Si sirve Este Puede ser Es en serio Toma A huevo Vale Voy a agarrar Otra vez Este disfraz Obvio Ay no jodas ¿Cómo pasó ahí? A ver A ver A ver A ver Déjeme averiguar Ok Ok Solo saltando Solo saltando Solo saltando Solo saltando Ok Ahí está No sé por qué Ay no Siento que son como 120 por ahí No tengo idea La verdad Supongo que es para Desbloquear Ya el final Final Así que Pues la verdad No tengo idea Los 23 de 10 Faltan Si no me equivoco Unos 17 Por ahí Bueno Vale Vamos por el Segundo mundo Bueno El acto 2 Ok Tengo 3 huevos Y 16 Pollitos Ok No Aquí es Entonces No sé Si ya El 12 Va a ser El final Final O O sea No tengo idea La verdad No Este En esa parte Van a escuchar a mi perro Así que La verdad No tengo No sé Qué comentar Entonces No sé Qué decir What Dije ¿Qué onda? Ah Ok Ok Bueno Voy a seguir Avanzando Vale Esta puerta Se va a abrir Obviamente Uh Mierda Ok Vale Lo mismo Que los Del ajedrez Ok Otro disfraz Tigre Tigre eléctrico Ah Está cool Ok Vamos a tener Mucho cuidado Oye Ese viejito Se rió Ah No Voy a agarrar Ese trofeo Voy a agarrar Ese trofeo Vale Vale Vamos a 94 Carajo 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 Vale Este Este Mundo Las Plata Formas Se mueven No lo puedo creer No Lo perdí También Carajo Ok Voy a concentrarme Aquí En esta parte Aquí ¿Qué hago? Ok 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 Me tengo que quedar Quieto Ok Esta parte Creo que se traba ¿Por qué se traba? No entiendo No Si me aleje No puedo hacer nada Me cago en todo Ok Llave 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 No puedo frenarlos ¿Cómo se dice? Necesito Ay No lo puedo creer Maldición A ver A ver A ver Vamos a agarrar Al hombre invisible Otra vez Sí Porque si los No puedo No puedo hacerles nada Ok 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 Aquí voy a agarrar El tigre ¡Ay no! ¿Es en serio? No puedo creer esto Ok 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 Voy a concentrarme Ahora sí Vale Cuando me quedo Quieto Ya ves Se empezó a trabar Ah Estos cagan Aquí estaba la llave ¿Por qué no lo vi? Ok Ya Son unos Castrosos Bueno Sigamos avanzando Ok Corre 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 Buena Eso no me gusta Porque da mucha vuelta Vale Otra vez este Van a recuperar Los disfraces Escúchala Ah Sí Ya sé con quién Pero Nah Mejor Hay que seguir Avanzando Ok Vi una estatua Ahí Ok 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 Dije no Ya valí Ok Aquí esto se va a mover Ah Buena 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 Ay Ahora son los que lanzan Pero Pero por qué Ay Ok Ok Adiós Ok Me dieron una llave Pero para Para qué disfraces Para qué disfraces Bueno vamos a hacer este ¿No? Vamos a ver Qué show Entrenamiento De Balan A ver Voy a concentrarme En esta parte Ah Esto está fácil Muy bien Ahora No Me tardé Demasiado No Ok Me di cuenta Que creo que va Más rápido Más rápido Ok 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 Aunque lo haga Excelente Ya no No me van a dar La copa Así que Bueno Sí La copa Ok Me di cuenta Que esos ya están Más largos Que los anteriores Ah no Bueno Ese ya está fácil El otro Sí se Me tardé Un poquito 5 de 1 No más Aunque sea Me hubiera dado Me hubiera dado El El trofeo ¿No? Bueno Bueno Ya Sigamos avanzando What 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 ¿Qué carajos? Nah Es que ya vieron Cuando yo Avanzo rápido Luego Me detengo Pero yo no lo hago Para atrás Se los juro Casi Le frena No más Corre mucho Ya vieron No sé por qué Hace eso Pero bueno Ya ven Aquí se traba No sé por qué Ay no Estos son Castrosos Tontos Ok Vamos ahora sí Activar esto Ahora sí Vamos por El de acá Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Vamos a subirnos A esta plataforma Estoy viendo Si no hay una estatua O algo Nah Ay no Jodas Ok Yo me tengo Que mover rápido Porque Por esto Ay no A la chingada Las gemas ¿No? Vale ¿Este qué? Ah Otra vez Este tipo Ok 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 Ahora me pusieron Un obstáculo Toma Uno Dos Ok Estoy concentrado Tres Buena Ok Ok Vi una llave ahí Pero Tengo bastantes Así que Vale Solo me quedo Quieto No puede ser Ok Ok Esos son Castrosos Castrosos Creo que sí Gente Creo que ya estamos Al final Final Pero Creo que tengo que Conseguir todas las copas Para desbloquear el final Pero no No tengo idea O sea No sé la verdad Mira hay una copa Ya Ok Vaya tengo que hacer algo aquí Pero no sé No tengo idea Vale Ahora sí vamos a encontrar jefe Gente Me tardé bastante ¿Verdad? Sí Sí Ahora sí me tardé Pensé Yo pensaba no tardarme Pero bueno Como vieron Mis videos duran Treinta y algo Gol de minutos Ok vamos a ver Qué pasa en esta parte Ok Muy bien Muy bien Dos copas Noventa y cinco Faltan Si no me equivoco Quince Pero no sé No tengo La puta idea Ok Vamos a ver Qué sucede Ah Ok Al día siguiente Más basura Oh ya No resp... Pues es cierto La verdad Ah Ok Como es Como es Que recoge la basura Como nadie nota Que lo hace él Ok Oye Eso es muy cierto Que somos un asco Tirando basura Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Así es la gente Así que Ok ¿Te imaginas que el jefe sea Invisible Güey? No mames Va a ser cabrón No tengo idea Si ya es el jugo final No sé La verdad ¿Qué les dije? Ay güey No sé Bueno Así se ve cool Está hecho Pues Completamente ¡Uh! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué hago? Ah ya Ya sé ¿Y esto qué hace? Oh mierda ¡Ay güey! No sé qué hice Pero ¡A la chingada! Ah ok Ya entendí El otro El otro Hay que aspirarlos Vale Va uno Ok ¿Qué vas a hacer? Oh 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 No tengo La puta idea Ok Esa es otra Toma Ok Aquí hay que quedarnos Va a jalar Unos cubos Y los va a empujar Pero necesitamos que le dé aquí Dale, dale, dale Toma Aquí 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 Toma Dos Falta uno Ok Este sí se me dificulta Cómo derrotar a los otros Pero este ¿Qué onda? ¿Qué show? Puedo golpearle las muñecas Ok Vamos a quedarnos aquí Ay no Lo perdí Algo tengo que hacer Pero no tengo idea Cata madre Pero no los espiras O sea Está mejor que se mueva Nada más fácil Este Ok Ok Toma Ay no jodas Corre 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 Muerte Listo Bye 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 Eso está más fácil Los otros No les entiendo ¿Qué tengo que hacer con el otro? Empujárselo al otro Enemigo ¿Qué show? Bueno Otra vez Creo que este es el último baile Gente No tengo idea La verdad Bailemos Bailemos El último baile Gente Pero el otro No se ve O es invisible Ah Ok Neta Esto está cagado Me hubiera gustado Que personalizáramos Nuestro personaje Porque todos se ven Igual Igual Ok A ver Vamos a ver Ahora sí Qué sucedió En verdad Bueno Bueno ¿Qué pasó Después que Ya para que lo recoge Dice Ya mira Los morrillos Obvio Ah mira Ayudaron más Ayudó más gente Ahí sí Ya no lo vieron Como invisible Ok Estilos de combate Y ya les dije O sea Ya entendí esto Como te dan tres Hay tres formas De derrotarlo Por ejemplo Dice Cuando activa eso Lo escupe Saca su Se elimina Él solo Bueno No sé Qué Vaya a pasar Después No tengo idea Así que Voy a intentar Conseguir todas las copas Solo voy a dejar Una Y ya pues Voy a ver Qué sucede En esta parte Ok gente Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si fue Denle me gusta Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Algunos de mis videos Y Nos vemos el día de mañana Con Balamborbol A ver qué pasa Con A completar La 110 A ver Bueno Espero que Saquemos ya el final Yo espero Así que Me despido Bye Bye